La Sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el troquero levantó Le pregunta por su nombre también qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia que ella espera mi llegada Cuando cruces estas lomas maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas no te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso te levanto de pasada A los tres o cuatro días el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pasele pa' adentro déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca hace un año que murió Hace un año en estas fechas que en esas curvas chocó Alcanzó a salir del carro y un poquito caminó Desde entonces se aparece pero ya sin esperanza Ya siento siempre el esfuerzo de llegar hasta su casa Ya con esta me despido esto es una historia cierta Esto le pasó a un troquero que le dio raíz a una muerta